La Semana Santa en Collado Villalba se vive de una forma especial desde hace unos cuantos años. Las procesiones también han hecho acto de presencia en el municipio y mañana jueves es la cita. Cuatro kilómetros de recorrido por las principales calles de Collado Villalba con salida y llegada en la parroquia de la Virgen del Camino. Mañana hay una procesión que empieza a las ocho de la tarde, que sale en la iglesia Virgen del Camino, recorre toda la zona de Villalba Estación. Es una procesión larga, muy bonita, pero larga, son cuatro horas de procesión. Luego el viernes hay dos, una que es el vía Crucis, que sale en la iglesia del Nebral del Pueblo y llega a la iglesia de la estación. Y luego por la tarde hay una más pequeñita que recorre las calles de Villalba Pueblo. Pero hay más citas en este largo y festivo fin de semana. Hoy es Juan José Tejeda, el concejal de Participación Ciudadana, quien hace las veces de guía por este programa de actividades. Sí, bueno, vuelve el ya tradicional rastro de la sierra de la zona del pueblo, que es como siempre los primeros sábados de cada mes. Y este pilla en medio de Semana Santa, con lo cual yo creo que puede ser una buena oportunidad, debido al tiempo que estamos teniendo, para que la gente pase, compre y se dé una vuelta, se tome una Coca-Cola y todo eso. Hay conferencias, por ejemplo, de Historia del Arte, el Platelesco y el Mudéjar, el martes 7 de abril. Hay en la Escuela de Danza, hay prescripciones para los campos de trabajo del 6 al 10 de abril en Juventud. Hay en el Área Mujer, hay el lunes 6 de abril, hay hasta el 25 de mayo. Hay unos talleres que es para el tiempo libre, para el tema de mujeres, vamos, el aula de empleos también a partir del 7 de abril al 26 en el Centro de Iniciativas. Hay unos talleres de iniciación al dibujo. ¡Gracias!